¡Estás tirando de pie! Saludos, amigas, amigos y amigues. Yo soy Rosa Colón. Y yo soy Mario Alegre Femenías, y esto es Desmenuzando. En el episodio de hoy, como habrán podido ver por el título, tenemos un invitado muy, muy especial. Vamos a estar conversando próximamente con el director puertorriqueño Ángel Manuel Soto Vázquez. Pero antes, no vamos a bullshitear, no hay bullshiteo esta semana. Vamos a estar hablando de la película de Ángel Manuel Soto Vázquez, que está actualmente exhibiéndose en los cines. Por supuesto que estamos hablando de Blue Beetle. Yo tuve el chance de ver esta película ya hace poquito más de un mes. Rosa, tú la viste este pasado fin de semana. ¿Qué te pareció Blue Beetle? Pues me gustó un montón. Me gustó un montón. El personaje ya me gustaba bastante. No he leído cómics de Blue Beetle como tal. Pero sí lo usé mucho como que para tratar de que mis primos leyeran más. A mis primos le compré como que los cómics de Blue Beetle que pude. Porque es un personaje bien cool para, ¿verdad? Como para introducir. Porque es nuevo, es holding, es fun, se ve bien cool. Pero realmente nunca me senté leer los cómics como tal. Pero sí me gustó verlo en Batman Brave and the Bold. The actual Batman Brave and the Bold. Y en Young Justice. Y de verdad que fue un personaje que sacaron rápido de los cómics y lo pusieron en otro, ¿verdad? En otro formato. So estaba bien pompado para ver la película. And it did not disappoint. It was really good. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una película bien amena, bien divertida. A mí me dio como que este feeling a un throwback a los 90s superhero movies. Como que se sentía más down to earth. Sí, mucho neón. La música estaba bien nítida. La música era very synthwave. Bien evocativa de esa época. Pero también me refiero en el sentido de que mientras las películas de superhéroes en la pasada década han como que tratado de ser bigger and bigger and bigger. Esta, it went small en el sentido de que el enfoque no fue tanto vamos a salvar al planeta, sino como que vamos a salvar a nuestra familia y nuestro barrio y nuestra gente. Y en el camino salvar al planeta. Ajá. También del military industrial complex. Exactamente. Este, es pertinente decirlo ahora, spoilers para Blue Beetle, tanto en esta conversación que vamos a tener ahora como la que vamos a tener más adelante con Ángel. Hablando de la familia, ¿qué te parecieron los actores? El elenco, el core group de la familia Reyes. Pues tú sabes que la encontré super charming. No me recuerdo dónde yo he visto a la nena, a Millie. Dejá a buscar. Milagros. Yo te digo ahora. Este, pero sentí que la había visto en algún lado. Yo no he visto Cobra Kai. Esta es la primera vez que yo veo al infamous cholo. Este. ¿Infamous por qué? Porque todo el mundo sabe de este nene. Como que yo no sé cuánta gente hay en Cobra Kai, pero este es el nene que todo el mundo habla. Como que. Te voy a decir dónde viste a Millie. ¿Dónde? Hocus Pocus 2. ¡En Hocus Pocus de verdad! Ella es Izzy. Izzy. Dice aquí que es. Y dice que también se leen American Horror Stories. Ah, en Stories. Ah, en Stories. Si esa no la viste, pues no va a ser. Pero sí, definitivamente la viste en Hocus Pocus. Digo, probablemente la viste. Sí, maybe fue uno de esos. Maybe fue el de la casa de las muñecas de American Horror Stories. Pero sí, Hocus Pocus 2 definitivo sé que la viste. Hocus Pocus 2. Sí, es verdad. Es la mejor amiga de la protagonista. Muy bien. So good for you, Millie. Estás ahí como que dos películas buenas de corrida. Ella se llama Belisa Escobedo. Es el nombre de la actriz. Belisa, muy bien. Belisa Escobedo. Pues sí, encontré a Cholo Whatever Whatevers. ¿Cuál es el apellido de Cholo? Cholo Maridueña. Maridueña. Excelentísimo. Sí, súper charming. Qué nene más chulo. Como que handsome. La sonrisa. Buen comedic timing. Este, bien heartfelt también. Me gustó que en esta película hubo que salvar a Jaime un par de veces. Sí, porque no estaba como que on top of his game porque también era todo nuevo para él. No estaba buscando ser un superhéroe. No, y que él no sabe pelear, punto. Es el suit que sabe pelear. Exacto. Tenía ahí como que un poquito, no sé si tú llegaste a ver en algún momento la película Upgrade, que era como que el dispositivo este que es una película, está disponible por ahí, está bien tripiosa. Es un dispositivo, es un tipo que da cuadrapléjico y permite que este Elon Musk type billionaire le instale como un chip aquí en la espalda para arreglarle la espina dorsal y todo eso. Pero tiene un AI que le habla como si fuera un Jarvis o whatever. Y cuando él le da command del control de su curva, pues él puede hacer todas estas cosas sobrehumanas. Y eso me recordó un poquito a Blue Beetle. En realidad es al revés, Blue Beetle vino antes que esta película. Pero tienen como que un, comparten ese ADN de una persona que no tenía poderes extraordinarios teniendo de repente poderes extraordinarios. No, la verdad, este ADN se robó el show. Yo usualmente no soy fanática de George López. Ok. Pero aquí estuvo bien funny. Yo sé que después vi la película con Ivia, la vimos gracias al Día Internacional de Cine. Ajá. En mi sala estaba llena. Sí, el de cuatro pesos del pasado domingo. El de cuatro pesos aquí en cines regulares. Vi que en Los Ángeles eran todos los cines. So, Caribbean Cinematic Note. Sí, yo vi eso también. Sí. Cuando yo hice el anuncio por Instagram fue como que, este domingo, ¿sabes? Estrenos del 2023 a precios de 1993. Asterisco. Excepto las salas premium. Están a precios del 2013. Ajá, yo, bueno, pero Los Ángeles pusieron las salas premium también. Pero está bien. Porque realmente se vio súper bien. Mi sala estaba llenísima. Todo el mundo se estaba riendo correctamente en los sitios que había que reírse. Pero, ajá, este que había dijo, bueno, pero es que George López la comedia usualmente es como que, he screams funny. Es como que, y es verdad. Esta película es 100% more George López y quedó súper chévere. Este, el tío es fantástico. Sí, él es Uncle Rudy. Todos tenemos un tío como Uncle Rudy. I mean, I wish. Pero yo creo que eso es parte del, del charm que tiene esta película. Es que, que no es solamente acerca de Jaime Reyes. Es acerca de Jaime y de Uncle Rudy y de la nana y de Millie y de su mamá y de su papá. Y de cómo este family unit comes together alrededor de esto que le está sucediendo a Jaime cuando encuentra el, el scarab. Y se convierte en, a mí cuando le dan el scarab. Cuando le dan, cuando le entregan el, el scarab y se convierte en, en Blue Beetle. No, no hubo mucho en esta como que trasfondo a, a la importancia del scarab. De dónde viene el scarab, quién creó el scarab, por qué el scarab. O sea, como que eso no se tocó en, en esta película. Pero es, es parte del Cosmic DC y lo hacen bien claro al principio porque, este, digo, la gente estaba como que gritando sobre esto. Pero ese verde can only mean one thing. Y es obviamente que choca con una estrella de, con una sortija de Green Lantern. Oh, no me di cuenta de ese detalle. Mario es el único verde que hay en DC. Sí, sí, mala mía. Es que, es que he tenido la intención de ir a verla otra vez. No he podido por cosas de la vida. Eh, mis hijos ya la fueron a ver otra vez. Eh, Sara específicamente quería volver a ver a Cholo. Cholo, of course. Ajá. Ella es fan de Cobra Kai. Ya se ha vivido todo el novelón de Cobra Kai. Eh, pero sí, no, no, me voy a dar cuenta de ese, del destello verde, ahora que lo menciono. I mean, miren, Blue Beetle es un origin story. Pero el, el kick de la película es que no te deja ver que es un origin story. So, este, da todos los tropes de ese Hero's Journey para él llegar a ser Blue Beetle. Pero lo hizo de una, o sea, lo hicieron de una manera tan diferente que no se siente como que trillado. Se siente como que nuevo. Sí, se siente fresh. Porque tiene un setting que es fresh el ángulo de la familia y no concentrarse solamente con a Jaime. Que Jaime no sea como que este brooding DC superhero, sino que, que verdad, este, y porque el suit de Blue Beetle y Kajida se ven bien originales y se ven bien Henshin, que al final también se veía todo bien. Este, lo primero que vi en Twitter cuando entré el hashtag era como que, Blue Beetle, ¿es el Toku? Este, porque tiene un poquito de esos elementos. O sea, se siente también bien fun de la misma manera que los Mighty Morphin Power Rangers son fun. Sí, tiene algo de... Se tiene todas esas cosas. Pero además de eso está súper atada al DC Universe. O sea, sale ese Green Lantern Ring o el glow del Green Lantern Ring chocando con Kajida. Este, Jaime se gradúa de Gotham Law. Este, y llega con el jacket de Gotham Law. Este, la ciudad, Palmera City se siente como que, como un baby sister de Metropolis. Porque todo, hay un montón de skyscrapers, hay un montón de clean lines y... No es Gotham que está todo sucio y todo hecho de esto como que... Ajá. Ajá, este, es un buen cruce entre Miami y Santurce. Eso se siente un poquito así. So, que se ve bien fresh, pero se siente bien comic bookie a la misma vez. No está ashamed de los comic bookie origins. Sí, y yo estuve fascinado. A veces me da trabajo cuando hay películas o shows o cosas que se graban aquí en Puerto Rico. Para mí es cool por un lado, al mismo tiempo es distracting porque estoy como que, oh, mira dónde están. Oh, mira dónde están. Y yo pienso que hicieron... Have the fun. Sí, pero es parte de la diversión. Pero que aquí pienso que hicieron un tremendo uso de los locations que buscaron. O sea, grabaron en el Choriceo, grabaron en Cataño, grabaron obviamente el desenlace en... Usaron el Morro. Yo me perdí la estatua de Colón. Después vi a todo el mundo hablando de la estatua de Colón y yo, did I blink? ¿La estatua de Colón? Sí, como que la estatua de Colón se destruye. Pues no sé, porque me lo perdí también. Ah, ok, ok. Sí, tiene sentido que hayan destruido la estatua de un colonizador en esta parte. Ajá, exacto. Sí, usaban el Centro Convenciones, el Puente Teodoro Moscoso, este... Este, la Milla de Oro, of course. Sí, graban en Santurce cuando están en la parte de la guagua. Yo entiendo que es una de las calles de Santurce, quiero decir. Santurce, yo también sentí la Juan Ponce de León, maybe al frente de la UPI. Yo sentí que los mafuteritos estaban sentados en el complejo que está al frente de la UPI, la plaza universitaria, creo que sí. Ajá, puede haber sido ahí también, sí. Pero que sí, que hicieron un tremendo... El morro, hello, el morro. El morro, me encantó ver el morro en una action scene. Ya no voy a... Ya no hay que hacer referencia a Amistad de Steven Spielberg para hablar de la mejor película que ha utilizado el morro, ¿sabes? Porque a mí me encantó ver... O, ¿cómo era que se llamaba? Shield, que Shield vino a grabar acá en el morro. Ah, pero yo no vi Shield, no me acuerdo del morro. Sí, yo tampoco vi Shield. Pero me encantó ver como que el... No sé si tiene algún nombre porque no me acuerdo, o sea, ya va más de un mes. Pero el escarabajo, el scab bat, o la unidad donde se montan, como que el tanquecito... No sé si tiene algún nombre, pero es que no... No me recuerdo. Porque también, como estaba con Evia, las referencias que le estaba dando era como que... ¿Te recuerdas en Watchmen que Night Owl tenía Archie? Eso es lo que estamos viendo ahora. Me encantó verlo como que trepando la muralla del morro y cayendo en la parte donde... Sí, eso para mí fue como que super Mighty Morphin Power Rangers, yo. Yes, esto se ve adorable. Super cute. Y la casa, los Keys, ¿cómo era que se llamaban? ¿Los qué? El barrio donde viven las familias se llama Los Keys. Sí, pues se veía bien Santurce. ¿Dónde viven los reyes? ¿La casa de los reyes? Ajá. Eso es... Lo encontramos los otros días en Google Earth y después lo confirmé con saludos a José Denizar, que trabajó en el crew acá de Special Effects. Eso fue cataño. Cataño. Técnicamente me dicen, eso es Guaynabo, pero cuando pasan cosas malas es cataño, porque cae dentro de la colindancia de cataño, está un poquito atrás de la cárcel federal. Oh, ok, ok, ok. Y es una esquina de una calle que tiene como que un terreno verde, solito. Ajá. Y lo que construyeron ahí fue la fachada de la casa. La fachada de la casa, los exteriores. Los interiores lo hicieron después, creo que en Atlanta, cuando acabaron de hacer los shoots. Tengo que ir a cataño, lo tengo en la lista de Revisit This Place, porque no lo he visto tantas veces. Pero todo eso, o sea, el kick de los cascos de los municipios de Puerto Rico es que se parecen un montón. Como que. Sí, no, yo pensaba en algún momento cuando lo vi en el cine, yo dije, esto parece, pues esto puede ser Country Club, esto puede ser Carolina. Yo pensé Santurcia y después dije, ¿cómo? ¿Cómo grabaron en Santurcia? Ahí no cabe nada. Como que no cabe ningún camión, no cabe ni un solo micrófono. Good luck to them. Pero cataño me hace sentido porque está suficientemente out of the wake. Entonces, digo, a mí me dio un montón de risa. Miren, gente, pueden ver esta película para historia. Después la vuelven a ver para cachar los easter eggs. Después la vuelven a ver para coger los locations. Y la cuarta vez la ven para mirar a los extras que están en el fondo. Porque algunos se robaron el show. Y había uno que cogieron, parado en el balcón, que claramente no era un official extra. Estaba ahí de presentado. Estaba en cool pose de viejito, ahí con el codo trepado, las piernas cruzadas, como que mirando qué grave esta mierda que estoy viendo en el frente mío. Y yo, mira ese. Y apareció uno sin camisa ahí, como que en el bonche. Yo espero que ese señor haya ido al cine y se haya visto y haya dicho, ¡eso era! ¡Eso era! Yo pensando que había pasado algo malo ahí al frente. Hay todos esos chorre guardias que habían ahí de madrugada, apuntándole a la casa esa. Tú sabes que todo el mundo estaba en la escena del SWAT, todo el mundo estaba en las ventanas así como que, ¡ah! ¿Qué está pasando? Estaban las noticias grabando, no sé por qué estaban todos ahí. Sí, estuvo bien funny que era ese señor en el balcón. No, pero el world building estuvo bien bueno. ¿Sabes? Palmera City se siente como un full city. Oso, tengo que decir que en el fondo hay un montón de arte local. Sí, tú lo señalaste y lo pusiste en Instagram o en Twitter. Sí, y yo sé que no cogí todo. Ajá. Porque este Stencil Network, si van a la cuenta de Instagram de Stencil Network, es The Stencil Network. Ajá. Él hizo el mural de la Virgen María que se ve al fondo en el barrio de ello. Y tiene reels del proceso de cómo llegó allí y eso. Pero la casa de Victoria Accord tiene piezas que yo vi en St. Durst's Lay este año. Que son las piezas de canutillos. Me pusieron el nombre del artista en Twitter. No lo voy a buscar ahora. Sí, yo vi que te contestaron. Sí. Este, pero él, este, esa persona hizo un montón de piezas que son canutillos de los que se te pegan en los maones. Ajá. Pero oversized. So tenía, este, en St. Durst's Lay vimos pues como que, como si fuera el frente de un tenis con los laces, con los gavetes. Y entonces tenía canutillos pegados. Esa pieza salió y después vi otra que creo que no vi en St. Durst's Lay, pero era el mismo conceit. Como que, como la reproducción de una tela y entonces el canutillo ahí puesto bien bonito, colorido. Y eso estaba en la casa de Victoria Accord. Y yo sé que me perdí un par de murales también. Aquí te... Y un par de otras cosas porque... Aquí te contestaron que es Jaime Rodríguez Crespo. Sí, Jaime Rodríguez Crespo. Y esas piezas estaban súper chulas en St. Durst's Lay. Estaban en una galería al lado de Mr. Cookies, en la serra. Ajá. Y estaban bien chulas y me gustó como que cachar gente bien current del mundo de, tú sabes, del arte. Del arte. No del mundo de cómics y lowly illustrations de donde yo vengo. El mundo del arte. Verlos en la película y fue como que, jajá. Y a saber cuántos otros artistas más participaron. Y pues yo sé que después cuando lo entrevistamos lo podemos preguntar. Pero que este muchacho viene de un lado de la escena y que conoce a todas estas personas personalmente. Que estuvo nice que también salieran como que... Sí. Me encantó descubrir que la gente que hace la animación stop motion del Chapolin Colorado es un estudio de aquí. Que es Hacho Studios. Sí, que ya habían hecho el short de WandaVision. Ah, WandaVision. WandaVision del tiburón con el pack este. Y también han hecho un short para John Oliver. Sí. A mí me encantó verlo porque lo había... O sea, cuando primera vez salió el Chapolin Colorado, dije... Yo me acuerdo que los episodios de Chapolin Colorado tenían una animación stop motion del Chapolin. Y dije, pero ellos no se parecen las mismas. O sea, no están como que tomando archival footage de esos muñequitos. Y al final cuando se ve tan... O sea, más colorido, más vivo, más moderno. Después vi el post en Instagram. Pero las proporciones también... No me recuerdo de esa animación al principio del stop motion del Chapolin Colorado. Pero estas proporciones eran más cartoony, más friendly. Sí, eran más cartoony. Pero sí, no me acuerdo si eran los intros o los outros. El Chavo del Ocho también lo hizo. Como que hicieron stop motions de ellos en algún momento de los 70s. Tengo que revisitar. Pero sí, me encantó ver el Chapolin Colorado. Me encantó la manera como introduce tantas cosas latinas. Y nosotros hemos hablado aquí muchas veces de cómo la especificidad de una película lo hace como que más cool. Y es como que lo que abre la ventana a que las personas que no son de esa cultura se interesen por ella. Estaba escuchando el podcast de los Midnight Boys, que son cuatro muchachos afroamericanos hablando de Blue Beetle en Estados Unidos. Y se reían y decían... Y después tuve que ir a Google a buscar qué era Mariel Adelbarrio. Y como que entendí que era esta telenovela. Y descubrí quién era el Chapolin Colorado. Y como que eso despierta interés en las personas. O sea, es como que ir a buscar por qué a estos personajes les importan estas cosas. Sí, ha sido medio crazy ver como que el video que te mandé, que es The New Rockstars, que es el canal que me empuja a YouTube cada vez que veo una película en el cine. De momento el algoritmo sabe. Y yo... Y me tira los easter eggs. Y estuvo súper crazy escucharlo decir como que... Nuestro original superhero. Sí. Pero también, estamos brincando all over the place entre el plot. Pues como que tienen que ver la película para coger el plot. Estamos hablando de las cosas que nos gustó la película. Que yo creo que fui la única en el cine que hice como que... Que fue este... Oumak. Sí. Uno de los malos es Oumak. Sí, cuando yo vi que Rosa se fue al cine a verlo el domingo fue, ¿verdad? Sí, el domingo fue. Y de repente yo recibo un mensaje de Messenger de Rosa. Y ahí había visto la reacción de ella en Twitter. Y dije, ah, pues qué bueno que le gustó. Pero de repente me escribió por Messenger. ¡Oumak! Bien grande. Y yo, bendito, estaba tan pompía que no supo escribir. ¡Oh my God! Y después veo el video que me mandaste. Y yo, oh, es que hay una cosa que sí. Es Oumak. Ok, explícame, ¿cuál es la historia de Oumak para quien no la conozca? Oumak es un super soldier que Jack Kirby se inventa, pero es super crazy weird. Tiene como que un mohawk y es como que un robot en partes. Y una de las imágenes que más me recuerdo de... ¿Verdad? Porque acabo haciendo research de Oumak por culpa de Infinite Crisis y por culpa de 52. Este sí, escucharon el otro episodio que hablamos de Batman, Grant Morrison. Ese periodo de ese Infinite Crisis en particular. Y 52 toman mucho de Jack Kirby, de lo que él hizo en su run en DC. Y él inventó Oumak. Y me recuerdo de esta imagen como que bien crazy, weird, Jack Kirby de esta caja con las piernas saliendo hacia el frente y los brazos saliendo hacia el frente. Como que esta persona just en partes que you build your own Oumak. La cosa es que no me he podido leer el run original de Jack Kirby, pero los Oumaks salen como parte de todo ese periodo de Dan Didio y de Infinite Crisis y Identity Crisis y blah, 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 todas las crisis. Porque este... Y también sale algo que se llama Brother Eye, que me quedé con ganas de que saliera en la película todavía. Estaba ahí esperando que Victoria dijera, activa Brother Eye. Porque Brother Eye es un satélite que manipula a los Oumaks en algunas historias. Y en Infinite Crisis, pues Batman tiene Brother Eye para velar a los metahumans. Entonces Maxwell Lord toma Brother Eye, creo que fue lo que pasó. Y en Infinite Crisis es que matan a Ted Kord, este Blue Beetle. Como está atado a Blue Beetle de esa manera, pues entonces cuando salieron los Oumaks aquí, estaba esperando que saliera Brother Eye también, pero está bien que no salió, it's fine. Porque hicieron algo mucho mejor con el Oumak, que es una mezcla entre Oumak y Indestructible Man. Como después averiguamos. Pero sí, Tío Rudy tenía un poster en su puerta que decía The Eye y menciona a Big Brother al principio. Y es como que... Están tirando las semillitas. Quizás. Pero me gustó el aroma, aquí yo estaba muy bien, Sobax. Yo quiero hablar, ya mismo cuando tengamos a Ángel, y no estamos como que siendo coyapadres. No hemos hablado con Ángel, no es que ya grabamos la entrevista y vamos a poner, es que literalmente estamos esperando a que entre aquí al chat para hablar con él. Pero quiero saber, ¿cuán temprano una vez él se involucra en el proyecto ya estaba el libreto hecho? ¿O si él tuvo algún tipo de input o algo? Porque puedo entender por qué, sabes, James Gunn llega a DC y ve esto y dice, I want this to be a part of it. Pues porque tiene, ahora viéndolo, tiene como que todas estas semillitas y todas estas cosas que también son como que bien a tono a las sensibilidades de James Gunn. Es como que a family unit, son quirky, son fun, se aman, se quieren. Entonces todas esas cosas que él ha hecho en Suicide Squad, que ha hecho en Guardians of the Galaxy. Así que puedo entender por qué esto que se siente tan diferente a todo lo que habíamos visto en DC so far en los últimos 10 años, es algo que le llamó la atención. Pero también es como que, porque uno dice, so far, realmente DC no ha podido hacer nada. If you think about it. Tienen como que Man of Steel, las de Nolan no cuentan. De momento, como que las de Nolan fue un experimento para Christopher Nolan porque él nunca, ni tan siquiera admitió que eran comic book movies. Él fue y dijo como que, this is not a comic book movie, yo no voy a poner el nombre a Batgirl porque yo no estoy aquí para ustedes y lo voy a virar todas las tortillas y todas estas cosas. Sí, fine. Le voy a decir Robin a Robin al final cuando seamos que es su segundo nombre. Y me voy a vomitar un poquito en la boca cuando dice, Robin. Y a propósito, no voy a entender que su nombre no es Robin. Solo hizo todo para molestarnos. Las de Nolan no cuentan. Eran más de Christopher Nolan que nada. Comic books. Y entonces, pues viene Man of Steel y todo el Revolute de Justice League y Wonder Woman pega, pero la segunda no. Y es como que realmente no han podido. Aquaman pega, pero la segunda no ha salido antes. Digo, no sabemos todavía. I'm going to go on a limb and say que no va a pegar. Y realmente no han podido hacer nada. Yo diría como que sí. Y a mí me gustó mucho Man of Steel. Un montón. I've said it a million times. Hay un episodio aquí, lo pueden ir a buscar. Lo pueden escuchar, todo es the thing. Pero Blue Beetle se siente como... Y The Batman también está cool. Pero The Batman también, las películas de Batman... También está fuera, está aparte. Y la del Joker siempre se sienten como que... Esto es un director que vino a jugar con Batman. No es una película de Batman. So, para mí, Blue Beetle se siente como... Oh, ahora es que estamos empezando. A mí me recordó a ver un episodio de Justice League Unlimited. O sea, era como que así, fun, liviano. Y a mí uno de CW. Yo como que, yes, this is what I wanted. Yo quiero como que the cheese. Yo quiero the camp. Yo quiero the fun. Me hizo también pensar que... Que a pesar de que Man of Steel sí tocó algo de la unidad familiar de Clark y todo esto. Pero bien poquito. Que me recordó... Blue Beetle me recordó un poquito a Bob's Burgers. Que es como que uno no se da cuenta que poquitos shows de verdad hablan de I love you a su familia. Hasta que ves a una familia decirse I love you. Que no es un dysfunctional family. Sino que es un very lovable, working together family. Y que tiene que ver mucho con que no dejaron que Jaime fuera... Este... Tú sabes. Renegade. Como que me voy a separar de mi familia porque lo voy a poner en peligro, bla, bla, bla. Ajá. El Spider-Man de como que nadie puede saber quién soy. Ajá. Y whatever. Vamos allá. Mete mano. O sea, la abuela guerrillera al final con la... La abuela guerrillera. Me encantó ver a Adriana Barrasa ahí. Pero que sí que... O sea, es que a pesar de que a Jaime le dan el Scarab o... O sea, que le dan a Cajida. Este... Es la familia completa que descubre que es Cajida. Y después todo el mundo tiene que bregar con Jaime. Y todo el mundo lo quiere ayudar. Y... Y se sintió... Bien light. Y por eso es que para mí no es como que... Your typical origin story. Porque no dejaron que Jaime pasara por el... Sí, obviamente está diciendo que no quiere... No quiere a Cajida. Pero... Ajá. También lo tiene fused con su spine. Y es muy terrorífico. Y por qué te gustaría ir ahí. Oye, la escena de la transformación es casi body horror. Fue muy escurriente. Y ahí como que... Esto es PG-13, se nota. Ajá. Y de hecho, buen momento para hablar. Los efectos especiales de esta película se ven cabrones. ¿Sabes? Se ven bien brutales. Tengo entendido que el suit es un actual suit. Sí. El suit está aquí y estuvo aquí y lo utilizaron. O sea, eran como que los enhancements es lo que después le hacen en... Sí, me imagino. La máscara también, porque la máscara se mueve. El suit tenía la máscara, pero me imagino que también tiene algún tipo de enhancement para la boca y todas esas cosas. Porque no se anotaba mucho que se movía, pero estaba hablando y se movía la boca. Sí, sí. Y se veía perfecto. Como que just the right amount of this does not belong on earth. Ajá. Pero a la misma vez very much belongs in the movie. Y lo fotografiaron bien todo el tiempo. Sí, y no trataron de que fuese cartoony. O sea, pero tampoco creían que fuese super serious. Era como que un balance entre las dos cosas. Sí, yo me imaginaría que le dijeron a Cholo como que actúa, como si no tienes el suit. Porque qué carajo, no... Y que su introducción es en Broad Daylight. Que ni siquiera como que trataron de ocultarlo en... Ahí, al lado de todo era muscoso. ¡Bam! Ajá. Pero sí, me gustó un montón. Y me gustó el tonal shift. Obviamente, en el tercer acto, las cosas se ponen un poquito más serias. Y el morro está fotografiado... Me recuerda un poquito al tercer acto de Shin Kamen Rider. Me recuerda mucho a Shin Kamen Rider todo el tiempo, actually. Pero ajá, que está oscuro. El morro está oscuro. Pero tienen todas estas luces rojas. Porque Indestructible Man slash Oma, que es el que está acaparando en ese momento. Y pues, esa pelea del pasillo que sale un poco en el trailer. Ajá. Pero estuvo buena. Sí. Y ahora que mencionas otra vez a Oma, que el personaje se llama Carapax. Carapax. Que es interpretado por... The reject Kirby name. Carapax. Yes. Raúl Max Trujillo es el actor. Me encantó el arco que le dieron a todo ese personaje y su relación con... Con Victoria. Victoria Accord. Con Victoria Accord. Porque aquí hemos muchas veces discutido cómo a veces en Hollywood siempre están pinning como que Black against Black, Latino versus Latino, Latino against Black. Saludos a Wakanda Forever, porque... Y esta película fue al final como que, no, my dude. Sabes, como que tú y yo, we should join forces porque venimos, hemos sido pisoteados por la misma gente en diferentes momentos del tiempo. Y es como que, huh, sí, ¿por qué estoy peleando contra ti? No, y que este... Es un buen reversal de que al principio, en el primer acto, o al principio del segundo acto, Jaime está pidiendo a Kajida que no llegue a extremos en retaliación y ya para el final Kajida está... está este... diciéndole a Jaime, ah, recuérdate, you said no killing, este... y chequéate esto porque también esto es relevante. Y entonces le enseña todo el backstory del personaje. Sí. Que también hay que mencionar que... Ajá, mala mía. Que Kajida es un world-destroying tool. Este, y que la idea de que la gente le tenga miedo es la posibilidad de que Kajida corrupts a Jaime, pero no, porque Jaime es tan pan de Dios que lo que hace es como que... Incorruptible. Sí, me imagino que es una de esas cosas que depende de who wields it. Ah, y hay que decir que la voz de Kajida es Becky G. Sí, yes. Súper random, yo, Becky G, what? Sí, eso lo vi en los créditos, fue como que I was not expecting that. No, fue... Digo, ya salió en la película de Mighty Morphin... Becky G es la que salió en la película de Mighty Morphin Power Rangers, ¿verdad? Sí. El remake. No me acuerdo. Yo la vi, pero es que a mí se me confunden las Beckys y no sé... Déjame ver, aquí estoy haciendo una búsqueda rápida. Sí, salió en Power Rangers. Sí, eso ya está actuando también. Sí. De hecho, la película incluye mucho sobre la historia, o sea, elementos de la historia de Latinoamérica, o sea, el Carapax, Carapax está atado a la Escuela de las Américas, que fue esta nefasta escuela que establecieron en Centroamérica, quiero decir, no me acuerdo dónde fue, pero para entrenar a guerrillas anticomunistas y vas a hacer todos estos coups, todos estos golpes de Estado. Ok, y vas a hacer research, porque sentí que, ajá, estoy perdido un poco en términos de la historia, pero... Le podemos preguntar ahora, Ángel, cuando lo tengamos aquí. Sí, pero el frame fue bien claro que era la Escuela de las Américas, y ellos estábamos como que, we need to research this, this is a thing. Sí, eso está la lucha zapatista en México, que de ahí es que venía, entiendo que era la abuela de Jaime, o sea, eso fue donde... Sí, era por las trenzas, porque se quitó las trenzas y fue como que, this means something. Sí, y está very sprinkled in, o sea, es como que para eso mismo, para que te den ganas de buscarlo si no lo conoces, o para quien lo conoce. Sí, es que es la mejor manera, como que no pueden estar aquí, este, o sea, digo, a este punto ya es como que, mira, si te molesta ver una película de superhéroes mexicanos, pues jódete, de verdad. No la veas. No la veas. Fuck you. Fuck you. Porque, este, no hay que cater a las personas que están lloriqueando sobre force diversity, negros, bla, 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 fuck you, váyanse para el carajo todo. Pero, las personas que se quedan, tú tienes que asumir que son smart enough para buscar más información sobre esto, y no, no debe de haber la necesidad de tú parar la película para explicarle a los tres gatos que no saben qué es la escuela de las Américas, qué es la escuela de las Américas. Tú lo haces como lo hizo la película, you put it in a frame, de tal manera que si tú sabes leer la película, tú entiendes que esto es importante. Exacto, sí, que es como que ya sabes a qué está haciendo referencia. Ajá, y si no sabes qué es, pues you google it, y ya está, no, no hay que, y yo creo que, anyway, el montage lo hizo bastante claro, pero ciertamente si tú tienes la duda de que si la escuela de las Américas es algo que se inventó la película o si es verdad, then you google it. Yes. Creo que también fueron clever, el libreto y el framing fue bastante clever, no hubo hand holding para explicarte qué es el chapulín, qué es este, supongo que era la Virgen de la Guadalupe que estaba ahí framed, cuando Jaime se está convirtiendo, por qué la abuela le está echando la bendición, por qué la abuela después mata a un záfago de gente en el tercer acto. Como que no hay que explicarte estas cosas, you either know it or you don't, and if you don't know it, you can look for it yourself. La película tiene otra historia que contar, y esto es para la gente que sabe. Sí, aquí para darles un poquito de briefing más del School of the Americas, obviamente es algo impuesto por Estados Unidos en Panamá, fue el que busqué aquí. Dice que para entrenar fuerzas de seguridad en peacekeeping, peacekeeping forces across Latinoamérica, pero como sabemos, de ahí es que lo que surgieron fueron los dictadores y todos los death squads y todas estas cosas que estaban funcionando a favor de los intereses de Estados Unidos en la región. Así que it's a very, 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 very bad school que existió creo que hasta el 2000, fue que la vinieron a cerrar, según estoy leyendo aquí. Y aún así ponen como que... Siempre duran demasiado, ¿verdad? Closure, entre comillas. Closure, quiere decir que no te tomamos a decir si está abierto todavía. Closure es que le cambiamos el nombre y le pusimos otro... Siempre duran too much. Cada vez que uno busca información de estas cosas, uno dice, clearly esto se acabó hace años y es como que, no, no, los otros días, como los Indian schools, este, horrible, en Canadá y en Estados Unidos, que tú dices como que, clearly, eso se acabó antes de, o sea, durante la época victoriana, surely. No, todavía sí. No, no, ahí en los 90, se acabaron los otros días, you know. Sí, ahora se llama el Instituto de bla, 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 y hacen exactamente lo mismo bajo otro nombre. Ahora se llama como que esta adopción forzada por parejas blancas y bla, bla. Sí, hubo un episodio de Reservation Dogs. Que sí, que hubo un episodio de Reservation, pero ya hablaremos, ya hablaremos. Sí, sí, ya mismo nos tocara. Este season ha estado cabrón. Excelentísimo. Excelentísimo. Este, pero sí, me, este, me gustó, me gustó al final, digo, y no hemos hablado de por qué todo es culpa de Victor, de Jenny. De Jenny. Sí, tú me dijiste que todo es culpa de Jenny. ¿Por qué es culpa de Jenny? Eh, todo es culpa de Jenny, porque Jenny, Jenny primero hace el papelón en la casa de Victoria. Como que, ¿quién te invitó a hacer ese papelón? Después le dice a Jaime que, ¿qué pasa es que ella le ofrece un trabajo? Y es como que tú no le digas eso a un muchacho que estaba limpiando el área de la piscina hace cinco minutos atrás y que viste que tu tía despidió de la manera más racista ever. Y después tú actúes como que es una inconveniencia que Jaime se ha aparecido en Court Industries. Le da el scarab poniendo en peligro a toda su familia y a todo el mundo. Y después como que, este, constantemente está dando la información así como que en piecemeal. Como que, Jenny, tienes que meterle más a esta situación. No estás haciendo nada. Y después al final, lo dejó pensando que ella no iba a pagar la casa todo ese tiempo. Ajá. Ellos estaban como que, diga lo que vamos a hacer. Y yo. Y yo. En el minuto final de la película. Jenny no nos dijo que íbamos a pagar la casa. ¿Qué? Y yo estábamos en el cine como que. After all this ordeal. ¿Qué? Y cuando ella llega, yo como que, y que ella dice, hi, I'm here. Yo, with a check. Clearly. With a check. ¿Por qué? With a check. Tienes que darle las escrituras de la casa. Olvídate del check. Bien, cabrana. Déjame, I will help you. Yo, lo menos que puedes hacer, Jenny, es ayudarlos a rebuild this home. It's all your fault. En el mundo real ella llegaría, yo les voy a pagar los próximos tres meses de la casa. Así que muchas gracias por su servicio. Ajá, y tu messenger ahí, llévales el cheque. O sea, yo tuve todo ese cantito como que, ay, Dios santo, Jenny. Dios santo. Sí, pero yo espero como que después. Me gustó que la dejaron hablar portugués un momentito, porque cuando se zafa del helicóptero ella le dice, le habla a Victoria en portugués. Por dos segundos me pompeé un montón pensando que Jenny posiblemente pudiera ser la futura Fire del Justice League International. Hay uno en Justice League International, donde sale Ted Kord Blue Beetle, donde sale Booster Gold, que va a haber una serie de Booster Gold supuestamente en algún momento. Hay un equipo que se llama Fire and Ice y Fire es brasileña y Ice es de Noruega. Y cuando ella empezó a decir que Ted hacía como que goofy stuff de inventos y que también le había hecho cosas a ella, yo pensé como que, yes, and you are fire, I guess. So lo tengo ahí como que a pin on it porque siento que obviamente la película es latina y todo el mundo se identificó más allá del genérico latino y ella dijo, es como que Brazil, I am from Brazil. Y habló portugués, so para mí que, yes, en parte es porque la película tiene representación latina, but also she could be fire. Sí, y tiene aprobación, cuando tiré mis comentarios de la película después de la premiere me cayeron como que medio chinches porque usé el término latino y era como que gente, los mexicanos me cayeron encima como que mira el mexicano y yo, sí, hay cosas, muchas cosas de México, pero hay cosas de Puerto Rico, hay cosas de Brasil, hay cosas de toda la región, o sea, es como que está sprinkled in. Así que ahora la única palabra que puedo utilizar para acomodar todo eso es latino. A mí me sacó mucho también cuando empiezan con este, este, ay Dios mío, Miles Morales es latino, ¿no? Ajá, es afroamericano. Ajá, es afroamericano. Y es petérico. Pero sí, la película es latina, todo es latina, aunque, ajá, una persona que no sea de Puerto Rico no va a cachar los locations necesariamente y se los puede achacar a whatever. De hecho, ahorita que mencionaste el portugués, very good use the Spanglish, el buen uso del Spanglish, no el que a mí me saca por el techo, que es el de decir las cosas en español y después traducirlas inmediatamente al inglés, sino como que la mezcla de palabras en inglés y español. Todo el tiempo como que, I was talking to my mommy while she was mashing the plátanos. Ajá. The starchy fruits that we use for... Sí, los asteriscos con explicaciones de qué significan los plátanos. Coma, voy a explicar la palabra. Sí, very good use the Spanglish. Eh, porque es como lo utilizamos. No hemos hablado de... del emotional part. Yo creo que eso lo podemos dejar en... O para hablarlo con Ángel Laura. Ajá. Exacto, pero... pero... a mí se me guardan los ojos en el cine. Tú estás hablando de lo que pasa con el papá y la familia y todo eso. Sí, y es una escena bien fuerte porque cuando se da todo esto y de la manera que ocurre, o sea, que es el raid en la casa, que muy bien pudiese ser, y estoy seguro que así fue que lo pensaron, como que un raid de cuando están separando familias en Estados Unidos. Sí, todo el mundo que yo vi lo mencionó, como que es exactamente como pasaría un raid de... Se están llevando gente... De ICE. Un raid de ICE. Y entonces que eso suceda, que su papá muera en ese instante, que ni siquiera pueden... O sea, es... Usualmente cuando esto ocurre en cualquier superhero story, o sea, es Peter Parker, o Bruce Wayne, o quien sea de los cientos de superhéroes que han tenido algún trauma familiar. Para morirse en la próxima película de James Cohn, apúntenlo ahí y se lo dije. Pero el superhéroe usualmente tiene ese espacio para estar con su papá, with his dying father or dying mother, y aquí ni siquiera le permiten a la familia estar alrededor de su ser querido. Te toca milagros. Because they're ripping them away. O sea, en ese momento, o sea, que lo hace aún más angustioso. Sí, y que no se tenía que morir nadie exactamente. Porque nadie nunca se tenía ningún personaje. No sé si es canon que el papá de Jaime muere en los... Yo tampoco, pero yo diría como que... Usualmente en un superhero origin no se tenía que morir nadie si no quiere. Pero el hecho de que, tú sabes, they really... Tampoco sale de la nada. Te dicen que el papá ya estaba teniendo heart troubles, está enfermo, etc. Y toda la escena del raid, tú estás en tensión de como que... Hay una abuelita y hay un papá con heart problems. Esto no es bueno para nadie. Pero también siento que el papá era como que way too positive. Y era como que siempre estaba como que se puede ver. Y yo, uy, tú estás como que medio fichado. You're too good. Pero, este... Sí, dolió un par y se me aguardaron los ojos. Fue una escena bien terrible como que ver estos young adults, este que Jaime y Milagros como que prácticamente revertieran en el chiquito, gritando por la mamá, gritando por el papá, este, llorando entre medio de todo este revolucionario. Nadie... Y la crueldad, este... Y la crueldad extra de Victoria. De como que... Ella pudo haber tenido un paramédico ahí porque al final del día ella no es un government agency que está hecho para sacar gente del país. y es como que... It's just the cruelty was the point en esa escena. Y fue bien harsh. Sí. Pues sí. Eso es lo que pensamos de Blue Beetle. La conversación no se va a acabar. Solamente vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos nos va a estar acompañando el director de Blue Beetle, Ángel Manuel Soto Vázquez. Pero antes de ir a esa conversación queremos agradecer a las personas que nos apoyan a través de nuestra página de Patreon en patreon.com slash desmenuzando. Quienes por cinco dólares al mes ya están recibiendo dos episodios extra todos los meses. En este mes van a ser tres. Ya tienen disponible nuestra discusión sobre las tres películas de Pee Wee Herman en honor a Paul Rubens que recién falleció. Mañana, jueves 31 de agosto, último día, siempre lo hacemos último día como tradición. Photo finish. Sale nuestra discusión sobre Witcher Season 3. ¿Y cuál fue la otra misión que hicimos a principio? Ya se me olvidó. ¿Cuál fue la misión que hicimos? Hicimos... Espérate, a mí también ya se me olvidó. Este mes ha sido bien largo. Hubo otro episodio este mes porque sé que hicimos tres y lo chequeo, lo chequeo. Yo lo puse en desmenuzando ya. Pero sí, tienen los episodios adicionales. Pueden... Oh my God, el de The Clone Tyrone. Gracias, The Clone Tyrone. Con su suscripción también reciben acceso a nuestro Discord server donde pueden chatear con nosotros todos los días. Así que muchísimas gracias a las personas que ya lo hacen y a quienes están considerando hacerlo. We know you're out there. Muchísimas gracias. ¿Cuándo regresemos? Nuestra conversación con Ángel Manuel Soto Vázquez. Yes. Y estamos de regreso y ahora en compañía del director puertorriqueño Ángel Manuel Soto Vázquez. Saludos, Ángel. Bienvenido a Desmenuzando. Saludos, gracias por tenerme aquí. Un placer, Mario. Un placer, Rosa. Bien. Pompiado, pompeado, pompeado estar en este podcast. Nos da mucho gusto que estés aquí. Tratamos de agarrarte durante el press tour de Blue Beetle, pero como tú eras la cara de Blue Beetle, sabes, estabas bien ocupado. Así que aprovechamos a que descansaras un poquito y te cogimos el día después de tu descanso para volverte a hablar de Blue Beetle. O sea, es que no estás harto de hablar de ella. Bueno, por lo menos aquí se puede hablar diferente porque ya te has visto todos los junkets, ya te has visto todas las preguntas que me han hecho. Tú puedes hacer las cosas que tú sabes como cuando estás viendo los programas de política y la gente le hace las preguntas que no son y tú estás loco por preguntarle las que son. Pues vamos a tratar de evitar las preguntas obvias. Así que vamos a empezar con algo reciente, ya se acabó todo el push de publicidad o por lo menos el golpe grande del push de publicidad. ¿Qué ha sido como que lo más nítido para ti en estas semanas post-estreno, sabes, de ver la reacción de la gente y todo eso? Pues mano, yo te diría que lo más nítido ha sido precisamente recibir decenas, de mensajes diarios de personas que han visto la película por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, por personas que están igualmente emocionadas por las diferentes cosas que van encontrando cada vez que la ven, ya sea del mundo de DC o ya sea de referencias de la cultura popular. Pues yo creo que la más linda ha sido el hecho de que latinoamericanos alrededor del mundo salgan bien pompeados y digan como que al fin algo que yo sé, que entienden lo difícil que es poder capturar la latinidad porque no somos un monolito, son la segunda película que sea de la, ¿verdad? son mexicanos, pero que a la misma vez todos latinoamericanos se puedan sentir como que, diablo, al fin, una película que habla sobre mí o sobre mi familia o sobre mi ancestro, he recibido mucho de eso y también la otra que más me ha gustado que me ha gustado un montón que es algo que pues uno uno siempre sale a hacer la mejor película que uno puede dentro de las circunstancias y de las limitaciones y el hecho de que tanta gente haya sentido que es un aire fresco o que o que es como que volviendo going back to form going back to throwback este a la razón por la cual nos gustaron los superhéroes en un principio y una historia de origen diferente donde las mujeres tienen un poder y las mujeres tienen empowerment donde la familia tiene empowerment y no son propios como que todas estas cosas que uno set up to do que en verdad salieron a raíz de de buscarle la vuelta a las limitaciones que habían era como que ok mira no tenemos el presupuesto de Flash para hacer explosiones gigantescas cada cinco minutos o o nos están tratando ajorar o etc era como podemos entonces hacer algo que sea y es apelando a las emociones apelando a esa nostalgia la emoción a ese a ese feeling de 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 que te trae volver a visitar algo que quizás no hubo visto hace tanto tiempo y apropiarnos de esa de esos momentos y poner a gente como nosotros como nuestros tíos como nuestros abuelos como nuestros hermanos a formar parte de todas esas diferentes eh homenajes que le quisimos dar en esta historia de superhéroes en la película y y ese ese co-cine eso que tú estás buscando de la familiaridad de sentir el el calor de regresar para ti o sea filmar la película fue un regreso a casa o sea viniste acá a Puerto Rico a hacer la película desde o sea en qué momento tú propusiste y dijiste mira yo voy a filmar esto y quiero filmarlo en Puerto Rico o sea eso fue algo que estaba en tu cabeza desde el principio eso fue bastante meta hasta cierto punto porque eh si hasta me hubiera gustado claro siempre que hago algo claro Charm City Kings pues es de Baltimore es una película de Baltimore pero esto que es una película ficticia donde este los créditos contributivos ayudan y donde puedo regresar a casa como que dice a jugar con los panas este sí porque trabajé con todo el crew que trabajó conmigo desde la carta tú sabes y la granja y y los comerciales y todas esas cosas pues fue como que bien cool volver a trabajar con ellos este poder inyectarle 20 millones fue a la economía de una manera eh wow motivar pompear a la gente de que la arte es un flow y que se puede seguir pero más allá de eso también el 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 poder venir a Puerto Rico a firmar eh lo que tú estás hablando de la familiaridad si le da como que su estética como que dice la las pancartas de Puerto Rico ahora son canon en el universo de BC hasta cierto punto este y pero ese warmth pues hermano nosotros nosotros Puerto Rico de por sí tiene ese ese cosiness eh en en las extrañas y yo creo que eso se plasma también en la cámara cuando se captura todas esas esas emociones esas energías se capturan y había tanto cariño y tanta ganas de hacerle este proyecto entre todo el corillo que eso se se siente con todas las limitaciones y el estrés y y el corricorre que hay detrás de una producción está bien nítido y cuánto como pues todo el mundo se pompiaba con eso sí y cuánto cuánto de lo que está pasando aquí en términos de porque Palmer Palmer City tiene el tema de que están estos startups y estas compañías como que cogiendo todo este espacio eh y y empujando verdad a la gente de los keys hacia afuera y eso es más o menos lo que está pasando aquí nos oyes Rosa uff se fue live está bien yo creo que yo sé lo que estaba preguntando creo sí de los que está hablando de los startups de la gentrificación de la gente de los keys sí 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 pero no sé para dónde iba a hacer la pregunta no sé para dónde iba la pregunta no sé para dónde iba la pregunta pero si tenía que ver con que verdad si si tenía si cómo se dice si si la si la ficción copia la no ficción copia de la realidad ajá copia de la realidad pues sí 100% a Puerto Rico quería usarlo además de que it looks good es que cuando estábamos creando el guión la historia la voy a tratar de hacer la historia la vida lo más corta posible cuando cuando yo llego a DC que que empezó a leer el guión pues ya ya estaban trabajando en lo que es este Palmer Acer esta ciudad ficticia porque el cómic pues Jaime Reyes es de El Paso Texas entonces pues ellos me dijeron que cuando están usualmente cuando están trayendo superhéroes o superhéroes dentro del mundo de DC depende de las nuevas versiones porque siempre está cambiando ahora está el Dawn of DC después está qué sé yo cuando quieren poner un superhéroe en una en una estrata ¿verdad? tier A top tier como no es Batman y Superman que Batman tiene Gotham Metrópolis Superman etcétera pues le dan su propia ciudad pues ya estaban trabajando para darle a Blue Beetle su propia ciudad entonces eso era como que ok hay una meta detrás de los cómics y por ende del mundo cinematográfico de tener a Jaime Reyes y a Blue Beetle allá arriba con en ese panteón de los superhéroes grandes y pues ahí fue que vimos la oportunidad de decir ok pues si esto es una ciudad ficticia vamos a crear esta metrópolis este 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 casco urbano este que represente ¿verdad? la totalidad de o o agrupe de manera generalizada la totalidad de lo que componen las diferentes cosas porque igual tenemos metrópolis como tenemos barrio eso era como que como podemos crear este espacio donde se sienta bien pan latino y ahí es que sale la idea de ese skyline y ese downtown bien Miami que está todo lleno de latinos de inmigrantes y de todas nacionalidades este y mezclarlo con lo que es ya en las áreas más urbanas y las áreas más 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 como todos y de Esquiz los barrios más urbanos con algo que fuese que se sintiera en el medio ¿verdad? que no fuese ¿verdad? tiene sus favelas como tiene sus mansiones pero entonces el barrio del medio clase media clase trabajadora pues Puerto Rico además del crédito contributivo competitivo que tiene pues también te da algo que se siente bastante generalizado dentro de ese contexto de la clase trabajadora y entonces por las arquitecturas de la casa por dentro y por fuera pues abrazamos y de los nopales y la cosa pues abrazamos la arquitectura y el diseño y el diseño interior y las jardinerías de las casas del paso y así para poder crear todo ese sistema pero eso puede ser que la historia la viga corta cuando empezamos a desarrollar la historia en el guión yo dije más Puerto Rico es perfecto uno que es lo que le importa a ellos que es lo económico pues mira está todo el cruz está todo esto están los créditos económicamente es súper viable y hace sentido y del lado mío creativo pues yo pude entender que no solamente iba a ser iba a trabajar con mis panas otra vez iban a dar la milla extra iban a dar cátedra sino que podía firmar en casa dar para atrás a la comunidad dar para atrás a mi gente y también poder coger las cartas de Puerto Rico que son apropiadas para la película e inmortalizarlas en este Palmeracir y que se convierta como quien dice su canon y también de manera más lo último de manera un poquito más wish fulfillment que yo desde chiquito yo siempre quería firmar una escena de acción en el morro o una escena de aventuras en el morro claro y desde chiquito desde que vi Indiana Jones me acuerdo cuando tú ibas así en los field trips de la escuela y que se yo ibas para el morro estaban hablando que si los españoles que si los de estos que si los otros y yo ahí imaginándome Indiana Jones por todos esos túneles y que se yo y algún día algún día entonces pues 30 años más tarde llego a Puerto Rico a firmar una escena de acción en el morro esa escena del morro que que la comentamos ahorita cuando estábamos haciendo la reseña a mí me encantó o sea yo dije olvídate de que amistad vino a Spielberg a grabar acá en el morro o sea esto para mí ahora la escena del morro o sea a mí me encantó ver al escarabajo este gigante trepándose en la muralla y el escarabajo quedó tan cute el el modelo quedó tan cute la carita la carita obviamente pues la inspiramos en el Buckship de Ted Gord pero yo quería que la carita se sintiera como un poppy feliz porque yo tengo esta yo tengo esta perrita entonces ella cuando se pone feliz abre la boquita así como entonces yo quería yo quería que tuviese como que ese inocent inofensivo poppy look pero que como se fuera beast mode se pusiera como que pero todavía con la carita feliz funcionó porque sería adorable atacando el morro exacto Ángel háblame de tu approach porque una de las cosas que a mí me gustó mucho de lo que hiciste en la película es como como que trataste de hacer la mayor cantidad de cosas posibles en cámara sabes como que no no abusar tanto de los efectos digitales de los green screens y esas escenas en los pasillos del morro y todo eso sabes de verdad que le dan una autenticidad y como que it grounds everything sabes como que mantiene todo con los pies en la tierra eso 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 definitivamente fue 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 producto de dos cosas eh uno de pues hermano going back to form en el sentido de cómo podemos hacerle esto de una manera así si queremos abrazar ese VHS 80's nostalgia ajá de esas películas que uno alquilaba en Blood Buster y las ponía para verle a los viernes con los padres o sea como que queríamos ese siempre fue como que el feeling hasta el look and feel que que Pavel y yo le quisimos dar era abrazando ese concepto esos colores ese tratamiento y entonces pues en la en la acción y en el sur pues queremos hacer lo mismo entonces abrazando el Toksukatsu style ese de japonés era como cómo coger eso pero cómo cómo coger eso que que nos tripea tanto y nos gusta pero darle ese flair que tiene Hollywood también eh y elevarlo elevarlo un poco no es decir que es mejor es simplemente hacerlo a mi manera y y entonces pues parte de eso salió de que uno y ahí se combina la otra parte que la otra parte no tenemos tanto dinero para hacer esta película o sea la mejor manera de hacerlo es eh hacerlo práctico hacerlo todo con cable los stones todo es cable y coreografía o sea todo eso todo eso en el túnel eran cable porque el túnel obviamente lo recreamos el túnel del morro no esa escena del túnel no la no destruyeron el túnel del morro no 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 dejaban no apenas nos dejaban poner luces o sea no puedes o sea son si me imagino era bien bien difícil y eventualmente imposible hacerlo en los túneles del morro eh so reconstruimos esos túneles con los espacios para poder tener todos esos cables y todas esas cosas y y entonces pues el 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 hizo un buen trabajo para decir pues mira vamos a hacerlo todo en cámara porque todos esos black ops son de verdad este el sub de 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 blue beetle es de verdad vamos a hacerlo una vez y entonces así no usamos vfx para las escenas que son grandes de vfx se llevan el cantazo y ya las cosas más pequeñitas son toquecitos enhancements no es que toda la escena todo el tercer acto va a ser un videojuego exacto pues eso está bien interesante porque entonces es a través de la limitación que entonces pueden hacer toda esa nostalgia análoga que estabas buscando anyway y que en esta película funcionó para mí también exacto no había de otra si decíamos no queremos irnos a Avengers nunca debíamos poder tener la película o sea es imposible demasiado caro y toma mucho tiempo también porque esa es la otra parte que mucha gente no sabe cuando tú haces cosas en green screen o el volume de lo que se está usando ahora todos esos elementos tienen que estar creados meses de anticipación entonces el rendering nada más de las escenas y el rendering nada más y con todo eso tú usas el volume y tú en postproducción tienes que volver y hacer mil retoques y mil cosas aunque es una herramienta súper efectiva que algún día yo la podré usar porque está bien es bien efectiva nosotros no teníamos el lujo de hacer eso lo que sí teníamos el lujo es de hacer las cosas en cámara como la escena de acción el chase sequence de Sharm City King eso fue todo en cámara y los únicos stunts eran los carros de policía porque hasta las bicicletas las hicieron los chamacos de verdad y era todo pues hacerlo y que hay riesgos claro que hay riesgos que algo puede salir mal que quizás hay que tomar puede que tome más tiempo sí si las cosas no se practican y qué sé yo pero te obliga a a a ser más resourceful con lo poco que tú tienes para poder sacar algo mejor y estirar o maximizar ese presupuesto de una manera efectiva sí la necesidad es la madre de la invención o sea yo definitivo yo a veces pienso que es hasta más cool no más cool porque a lo mejor es como pero tener algún tipo de restricción como que ayuda a tener que ser más creativo a mí me gusta las restricciones por eso es que yo especialmente en este tipo de películas a ellos les encanta poner restricciones si ellos la película de costar cero dinero la hacen por cero chavos literalmente lo que están peleando ahora eso es lo que quisieran hacer ahora ellos si hacen dinero está bien parece que están más en el business de de ahorrar dinero que eso es el dinero entonces y hablando de restricciones y limitaciones esto es una película que es que celebra todo lo que es latino latino de México latino de Sudamérica latino de del Caribe el libreto cuando se está haciendo y se está escribiendo en algún momento recibieron algún tipo de pushback como que mira hermano la gente no va a entender qué es esto de Mariala del Barrio el chapulín colorado todo el tiempo de verdad se lo querían cortar se lo querían cortar esas cosas no sé no sé si tanto es que lo querían cortar así verdad de esa manera literal pero un Iron Gere Iron Gere como que Iron Gere si Iron Gere el 100% de las cosas este pero ahí era donde ahí donde uno dice por eso es que hace falta productor el latino y ejecutivo el latino pero ya que eso no está pues estábamos nosotros en uno explicarle y segundo y uno empezaba por explicándole y ya cuando no entendían era cabrón es que no es para ti no entiendes no tú ya no hay break no hay break no lo vas a entender tu gente quizás no lo vaya a entender pero ve a verle en un cine con nuestra comunidad y lo vas a entender definitivo ayer justo me encontré con uno de ellos y me lo reconocieron como que gracias por pelear por las cosas que no entendía porque funcionaron y yo pues te lo estoy diciendo si yo soy lo que estoy haciendo también y mi esposa me estaba contando que los veía en la premier en LA como que escuchan a todo el mundo riéndose y miraban como que como y ella ella no sabía quiénes eran y después me dice ya todos estos todos estos suits estaban como que reaccionando a todo el mundo riéndose como que oh shit it's working Dios mío que fuerte que fuerte pero está bien hermano eso tiene que tiene que pasar y ese push tiene que salir eso fue poco a poco yo digo es poco a poco es poco a poco porque a ver tú sabes también hay que verdad yo acá siempre buscándole la vuelta uno o sea yo también entiendo de que pues estamos en sí uno es Hollywood y su problema con Latino pero también está el otro aspecto de que tantos cambios y el miedo a perder su trabajo con tantos cambios que está pasando pues operan en la industria bajo miedo no bajo riesgo o sea operar bajo miedo todo es un peo de que voy a perder mi trabajo voy a perder mi trabajo voy a perder mi trabajo lo cual hace que que la mente se cierre y y esté simplemente concentrada en en lo que no importa y y pues con el tiempo yo creo que pushing esto yo creo que esta película en todo caso el hecho de que esta película existe es un gran logro porque esto puede permitir que otras películas más se cuenten con ese tipo de libertad y autonomía cultural también es un big ask en parte porque nosotros como latinos y puertorriqueños nos han acostumbrado a consumir todas estas clases de personajes al punto de que tú podías salir de la escuela ver un show mexicano aceptarlo como parte de tu rutina después ir a ver una película de Hollywood en el cine y ver toda esta otra cultura estadounidense y todas estas cosas pero hay un segmento de Hollywood que no tiene eso que ellos solamente se vieron a ellos mismos en las películas y no saben cómo bregar cuando no se ven y no es que necesariamente sea algo súper negativo aunque lo hay pero es simplemente una cosa de que su cerebro no está wired de esa manera todavía porque bueno porque nunca tuvieron esa oportunidad de ser tan multicultural como nosotros si no eso se nota y se nota también y el hecho de que pues con los años la hegemonía el el cuando te dicen tiene que ser universal lo que te están diciendo es que yo como estadounidense lo pueda entender para ellos eso es universal entonces es romper con esa idea de que mira bro lo gringo no es lo universal exacto ahora mismo una película latina número uno en Singapur o sea eso que quien puede decirte que entonces pues claro que es universal el hecho de que ustedes ¿verdad? de que lamentablemente y no todos los estadounidenses porque a esto debe ser que no son así pero que lamentablemente la cultura norteamericana pues tiende a ser repelente a a los otros por naturaleza y eso pues poco a poco está cambiando entiendo yo que poco a poco está cambiando pero es bien lento bien lento ese cambio es generational progress no es este progreso de aquí correcto eso no te lo va a enseñar tú puedes tener la PBS tratando de enseñártelo todos los días pero eso eso es generacional yo creo que para mí una de las cosas que lo hace verdaderamente universal por lo menos a lo que se den las culturas latinas las culturas asiáticas las culturas africanas incluso es el como tú trabajas como la película trabaja el concepto de la familia esto no es una película sobre Jaime Reyes pero es sobre la familia Reyes funcionan como una unidad y en ningún momento los personajes de la familia de Jaime se sienten como secundarios todos mueven se van moviendo como si fueran una colmena yo creo que eso es algo que lo hace bien chulo bien único sobre todo después de tantos años de ver películas superhéroes donde es el el loner que tiene que hacerlo todo solo y su familia no puede saber nada porque me la matan y aquí es como que no mano vamos allá o sea a mí me encantó el primer día del trabajo de Jaime que ellos estaban afuera tocándole bocina como haría una familia latina echándole porras en el background o sea que yo eso eso lo trabajaron muy bien mano de verdad que sí pues eso eso ayuda mucho en parte tener un escritor también que es mexicano y que es latino que es de Querétaro y que es principalmente latino entonces para nosotros nunca fue nunca escribimos la historia nunca hicimos nada con esa mentalidad de porque cuál latina va a ser la escena cuál latino va a ser esto cuál latino va a ser lo otro no mano o sea era una idea de que él va para la escuela ok perdón él va él va para el trabajo ha hecho como mi mamá qué sé yo que el primer día de escuela lo que sea estaba allí y como sabía que me iba a avergonzar ella lo hacía más duro entonces mira sí no y a mí me acuerdo que cuando yo fui para el trabajo una vez qué sé yo como solamente había un carro pues toda la familia se montó y me dejaron en el trabajo entonces pues todo salió de experiencias vividas y las pusimos porque esto fue lo que nos pasó a nosotros y ahí pues salen escenas igual la manera en la de que lo abra eso pues hermano eso lo hacemos todo el tiempo o sea son cosas que por decirle una que otra ¿no? lo de déjame echarte la bendición de toda la bendición y todo eso antes de es algo que nunca tratamos de donde le metemos los latinos sino fue cómo contamos esta historia desde nuestras experiencias entonces pues hay que que sea auténtico sí porque vamos a meterle algo latino no, no, no mira es casi como que es una experiencia humana pero específica a través de una cultura específica sí, eso es todo eso es todo verdad que se quiera montar en ese bote allá esa persona con su conciencia pero para nosotros siempre fue la idea de hermano hemos visto mil películas donde es la experiencia gringa y es la experiencia gringa y todo es la experiencia gringa entonces para mí era como que hermano vamos a contar la historia de origen de un superhéroe pero la experiencia mía que es bien diferente a la tuya nadie está diciendo que la tuya está mal ni yo estoy diciendo que la mía es la única pero mira ahora mismo alguien en Singapur puede ver la película y se puede relacionar porque sí yo también voy para el trabajo yo también tengo familia mira que curioso como la familia esta familia que no es como la mía hace cosas que se parecen a la mía entonces ahí es que empiezan los diálogos que rompen barreras entonces en vez de decir uy así no hace mi familia esto me están tratando de espetar la latinidad el latin agenda o whatever o sea que se vayan a inventar ahora para mí siempre fue como que no o sea de cuando acá mi existencia de cuando acá mis historias tú puertorriqueño etcétera yo contar mi historia es un es un como se dice una agenda política ajá un atentado contra tu persona ajá mi existencia no es una agenda política so lee tus libros que se yo brutal sí y está bien chulo y lo vimos este año también en otra película como la de Across the Spiderverse donde Miles va y le pide la bendición a su mamá y eso es una cosa tan tierna y tan tan de acá tú quieres tú quieres un 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 yo fui el cultural advisor de esa escena en serio de cuando está Miles hablando con su mamá ahí en el techo sí qué funny Phil Laurie y yo somos panas entonces cuando está entrando esa escena él me escribe me pregunta miren ustedes ustedes piden la bendición ¿verdad? y yo sí, sí yo les pido la bendición a mis papás mi mamá a los abuelos mayores de familia a los elders sí a los elders pues sí y yo bendición entonces cuando él me enseña la escena al principio la escena era bien este they made a big deal out of it así como que mami lo puntualizaron demasiado ajá bendición hijo y yo lo vi y yo dije no brother así no es así no es así no es así no es bájale bájale sí no es bien de pasada es bien de casi hasta de costumbre no es algo que está acostumbrado uno ni dice la palabra completa tú puedes ser hasta ateo y te piden la división y tú le dices dios te bendiga tú puedes ser ateo y pedirle bendición a tu mamá yo puedo estar ahí como que mira dios no existe whatever whatever y aparece papi eh papi bendición como estás eh bendición y es así entonces cuando yo me lo grabé con mi esposa así como que ah ok pues dale mamá bendición bendición o que dios te bendiga o la vieja te cuide lo que sea que la madre quiera decir ya eso es bien diferente este ya eso ya es representativo la madre pero el hijo cuando lo dice es como que ok bueno mamá ya me voy bendición y entonces ah entonces pues ahí lo cambiaron todo para que se sintiera de una manera auténtica excelente no he chequeado no he chequeado los créditos pero me imagino que tienes un special thanks por Ico la verdad no sé yo no se lo pedí yo no se lo pedí pero está bien está bien no no pero me consta que he estado con él y hay veces que me acuerdo en una presentación una puertorriqueña le dijo algo de eso mismo como que wow como que hace tiempo yo no escuchaba eso o nunca lo había visto perdón ella dijo nunca lo había visto en una película y a él le estaba diciendo no que si mi amigo Ángel soy el que me dijo como ustedes lo dicen que se dio porque en México no se dice no es algo bien específico de acá volviendo a lo de la a lo de la familia sabes tienes un elenco fantástico lamentablemente esto el estreno de la película coincide con la huelga del SAG de los actores que se unen al WGA y toda esa gente me dio mucha pena el que no pudiesen vivirse este momento pero mi pregunta es tú o sea ¿estuviste el chance de verla con ellos por lo menos compartir con ellos la película de alguna forma antes de la huelga? pues sí mano yo le hice una presentación privada al cast en Wonder Brothers para que la pudieran ver para que pudieran porque no todo el mundo este vio Cantito o sea Cholo había visto Cantito porque iba para el estudio a veces un par de personas que hicieron ADR pues vieron diferentes escenas pero nunca habían visto la película completa hasta ese momento y fue una experiencia súper bonita de hecho esto fue esto fue hasta antes de que la huelga pasara ok ok yo sé y entonces ellos están como que tan pompeados de que anda wow o sea Cholo estaba llorando todo el mundo estaba llorando de la emoción porque o sea se pudieron ver representados de una manera diferente se vieron ellos haciendo personajes diferentes también entendieron el impacto que la participación de ellos no solamente tiene en en el en el cine pero a nivel cultural entonces como pueden power chamaquitos que los ves por ahí que ya o sea las máscaras de Blue Beetle y las cosas de Target están sold out en LA tú sabes entonces eso para mí es como que es algo bien bonito y ellos sabían el peso que eso tenía y también y yo por el lado como que sí yo reconozco ese peso cultural ese peso de inspiración pero también para mí era Roberto van a ser súper esto es de ustedes esto esto es para ustedes para que ustedes se paren ahí al frente y todo el mundo lo vea y todas estas cosas lindas que dicen de la película todas estas emociones que sean de la película eso es para ustedes ustedes están inspirando eso desde Bruna hasta George hasta Adriana Barraza hasta Cholo you name it todos ellos lograron levantar unas emociones bien nítidas en millones de personas y ahí es que viene por la parte triste de que ocurre la huelga y ellos no es que la puedan promocionar o no porque a mí lo del box office yo entiendo que es importante en métrica y en cosas pero eso es para los estudios la película puede ser buena y el estudio va a recuperar 100% de acuerdo al marketing que le pongan ellos están nadie sabía de qué trataba Barbie pero todo el mundo la fue a ver porque le metieron un montón de presupuesto en marketing y eso pues así funciona y el box office es para los estudios y eso está súper bien pero para nosotros era más ese impacto que queríamos crear como nosotros nosotros como héroes nosotros como líderes nosotros como como personas que podemos causar impacto y tener nuestras propias historias contadas de una manera auténtica y el hecho de que ellos pues no puedan recibir las flores que se merecen pues es un bad trip pero a la misma vez y es un bad trip también que la huelga pasase justamente antes de que justo después de Barbie y antes de que nosotros hacéramos la promo entonces ya el estudio no la iba a mover para el año que viene so me tocó a mí correr con eso y obviamente pues se se apoya la huelga aquí esto no es una crítica a la huelga en todo caso esto es una crítica a la avaricia de los estudios y su incapacidad de de repartir el bizcocho adecuadamente pero sí aquí la culpa de los estudios no es de la huelga eso es bien importante no, no, no por supuesto yo lo decía más en el sentido de que para el enco tiene que haber sido sobre todo para alguien como Cholo que tiene como este momento para brillar y no poder capitalizar sobre ello y gozárselo vivírselo como como artista olvídate de tener que hacer promo de poder pararse ahí frente a la gente a celebrarlo o sea es como que es bien frustrante la gente que lo ve hermano la gente que lo ve y y y las reacciones a su personaje y todo eso es como eh a mí hubiera sido bien lindo poder poder ver eso porque a nadie le importa carón que yo soy a nadie le importa la cara mía por ahí representando a la película la dirigí pero a mí nunca es estar al frente de esa manera aquí podemos hablar y toda esa mierda y todo eso está cool pero a nivel de la promoción de la película para mí era era de ellos es de ellos todavía por eso yo siempre iba con fotos de ellos para las promociones entonces yo iba con fotos de ellos sí te vi también como con la carita de él en un palito ajá pensé que esto es para ellos esto no es para esto esto para siempre para mí fue una manera de levantarlos a ellos y exaltarlos y y darle las alabanzas que se merecen porque I mean pero el red carpet es el red carpet pero la película it speaks for itself y ese cast que sale ahí tiene un montón de química hizo como un trabajo súper espectacular 100% por eso es que a mí me encanta me encantan ellos por eso mismo que esa química o sea si es difícil tener una química entre dos personas imagínate una química de una familia que se sienta que llevan siendo familia por décadas y se sentía bien genuina y Cholo como que brillaba en la película es bien star power it's factor sí 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 100% 100% y es algo bien lindo que yo quería que ellos pues recibieran o sea yo del otro día estábamos hablando de hecho ayer le estaba hablando de eso la gente decía como que mano la película está on its way a recuperar el presupuesto una película que querían zumbar para HBO Max ahora mismo está haciendo lo que no se esperaban con huelga sin promo sin marketing porque el marketing que nos dieron fue el marketing que le dan una película de streaming con todo y eso ha resonado de una manera impactante y decía wow cuánto más hubiera resonado si ellos hubieran tenido ese podio para no solamente hablarlo con sus fans pero para que la gente los reconociera los talk shows y hablaran con ellos y todo lo que sacaron y todo lo que porque ese núcleo familiar que creamos fue un núcleo fue algo bien bonito fue algo bien bonito que se creó en el set y la protección que nos teníamos y todos ellos ser latinos y mexicanos pues ellos estaban protegiendo también su identidad en su interpretación ellos nunca iban a hacer algo que fuese uno que nunca tuvimos algo que fuera así una generalización que levantara bandera no 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 porque ahora las cosas que las cosas que nosotros nos tripeamos the things that we made fun of sobre algo de estereotipo lo hicimos con todo el tongue in cheek de this is how you see us dumbass tú sabes pero tener todo un cast mexicano en el núcleo de la familia fue fue súper súper importante para crear esa autenticidad también pienso que la película va a ser bien classic como quiera y que estas flores van a llegar luego cuando ya haya pasado la huelga y la gente empieza a revisitar este porque en parte esta película se siente un poquito como que stand alone por encima de todo como que el meollo de DC y esto se queda un poco más arriba como un origin story pero unique pero heartwarming pero de una familia pero con la dignidad y es como que va por encima de todas las otras cosas y la gente la va a estar revisitando por mucho tiempo yo pienso yo espero yo espero yo espero que eso sea que eso sea así y que tú sabes también hay que entender yo entiendo hasta cierto punto el hecho de que la comunidad que estamos representando la gente que estamos llegando no todo el mundo tiene el poder económico para llevar a toda su familia a pagar veintipico de pesos en el cine por persona más los concesionarios o sea es un es una salida bien cara y yo sé que las patas pero fíjate estás diciendo eso y aquí cuando verdad porque me enteré tarde lo del cine el international el domingo el domingo pasado que era cine el domingo pasado que los cines estaban a cuatro pesos ajá y yo fui a ver y mi tanda Montevideo estaba llena mi tanda estaba llena llena para ver Blue Beetle y todo el mundo estaba reaccionando había hasta una muchacha que estaba reaccionando a little bit too much este estaba riendo empezó a sollozar en las partes como que tristes y todo el mundo ese cine estaba lleno y estaba reaccionando todo el mundo estaba gozoso sí dada la oportunidad se meten a verdad mira ya empezó a song full y yo wow eso está bien cool a mí me enviaron un video que eso parecía la final del juego de Battle 6 superior tú sabes eso se quería caer todos estábamos aplaudiendo todos estábamos haciendo ruido eso fue una experiencia yo te envié a ti una anécdota de una muchacha que está en nuestro en nuestro Discord server que ella es una borico en Alemania está casada ya con una alemana y viajó de creo que ella vive en Hamburg a Berlín cuatro horas por tren porque era donde único la podía ver no doblada alemán y dije yo no voy a ver esta película de ninguna manera doblada alemán así que se tiró el viaje hasta ella y salió encantada de la película saludos Ileana si está bien que bueno ¿cómo se llama ella? Ileana saludos Ileana gracias por eso eso significa un montón cuatro horas de viaje y que no haya sido decepcionada eso está bien Rosa tú querías preguntar algo de los artistas que salen en la película el arte boricua que está ah sí porque digo ya obviamente dijiste es para pero The Stencil Network hizo un mural súper precioso de la Virgen que quedó súper brutal pero estaba bien complacida de que en la mansión de Chord también habían piezas de artistas locales y que yo había que yo vi en San Turcés Ley los otros días mi amiga y yo estábamos como que cachando mira gente esta pieza yo la he visto eso estuvo tan nice como que ¿de dónde salió esa idea de traer a los artistas de patio a poblar el mundo que se aprecia porque a veces en las películas se les olvida poner arte y se ven los mundos bien estériles aquí se sentía lleno yo yo salgo de esa de prácticamente de esa calle nosotros comenzamos mi mejor amigo y compadre comenzó San Turcés Ley uno de mis mejores amigos lo que es la galería y San Turcés Ley pues fuimos nosotros ese gremio de San Turcés que empezamos a crear esa comunidad entonces pues todos nosotros somos panas tanto Jaime Crespo en Recinto Serra Kilómetro 22 todo este corillo pues somos todos panas que mientras yo hacía o sea yo hacía cine y ese era mi corillo el corillo de la arte entonces pues cuando empezamos a hacer y obviamente pues mi mi conexión con el arte contemporáneo con las galerías en Puerto Rico con el muralismo con el graffiti pues viene desde antes que yo hubiera cogido una cámara era bien importante para mí que obviamente yo voy a tener el arte en mis películas pero que ese arte sea entonces gente que yo conozco gente amigos míos a Alexi Busquets me ayudó mucho con la curatoría de los artistas por eso tenemos el mural tenemos varios murales en la película pero yo creo que con más que se notan es el mural de Stencil Network al lado de él está el Simi que el Simi es un muralista del paso tenemos cosas hechas en una esquina por Esqué que es uno de los OGs de los 80 tenemos otro hecho por Miguel del Cuadro tenemos otro que hicimos con el Istmo o sea hay muchas cositas que están por ahí regadas de diferentes personas entonces dentro de la casa está el arte de Pedrito Espían está el arte de Jaime Crespo y todo eso fue intencional pensando en poder tener a todos estos artistas que nosotros pues respetamos que son panas que son corillos que tienen una estética específica para poder pintar ¿verdad? todo el arte de la película y incluso en la casa 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 hay muchos dentro de la casa de los reyes hay muchos artistas del paso por toda la casa hay libros también que se usan para pintar todo eso es bien en verdad está bien fue algo bien bonito que logramos hacer que nos salimos con la nuestra también haciéndolo porque hay muchos easter eggs de la gentrificación hay tags por ahí que uno puede cachar que está el Fuera Court que es como el Fuera Luma está el Gringo Go Home está todas esas cositas por ahí regadas yo a veces viendo la película yo no puedo creer que a Ángel le dejaron hacer una película donde una señora le grita abajo con los imperialistas a tu boca yo no sé cómo esto pasó a los censors en el estudio yo tampoco sé cómo pasó pero estoy estoy bien agradecido de que y ella no y ella se le caga en la madre a a a a los a los invasores en su casa o sea eh si no imagínate pensando que lo primero que se quejaron de esto en el trailer fue cuando le dijiste fascista a Batman y yo dije eso no es nada hermano eso no es nada de lo que tiene yo decía yo decía lo mismo yo decía diablo si esto es lo que si esto es lo que te tic no veas esta película o sea exacto si te va a ofender algo que 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 es ficticio deja que tú veas lo el comentario real bueno tú metieron ahí ustedes en la escuela de las Américas o sea a mí me sorprendió cuando vi eso que se fueron por esa línea yo dije wow o sea you're going deep en esto bueno nosotros decíamos bueno aquí pueden pasar dos cosas o nos va bien o nos va mal pero cualquiera de las dos vamos a zumbarla y si es la última vez la zumbamos y si no pues seguimos y queríamos aprovechar el momento también porque no queríamos que no te digo no queríamos que que una la primera película donde el superhéroe y su familia que es latina está front and center existiera en 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 banalidad existiera en 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 stakes que son de fantasía solamente sino que fuesen afectados por las cosas que nos afectan a nosotros como lo es la gentrificación como lo es el desplazamiento como lo es las amenazas de no tener un techo de no tener comida de no tener educación de no poder pagar educación de la migración esa secuencia de cuando estábamos hablando ahorita de cuando se están llevando a la familia de la casa eso parecía un raid de ice 100% esa fue la idea y el hecho de que recrear eso recrear una invasión de ice de que Jaime porque lo dijimos ahorita cuando estábamos reseñando la película la mayoría de los superhéroes cuando le pasan eso que tienen la muerte de algún familiar porque siempre ocurre tienen por lo menos ese momento de estar junto a ellos en el momento de que fallecen pero Jaime y su familia ni siquiera les quitan ese ese momento de estar junto al papá ese momento de duelo se lo quitan entonces pues subtextualmente queremos que la experiencia que conocemos del trope de los superhéroes queremos la queremos hacer porque reinventar la rueda es demasiado pretencioso uno que no me van a dejar reinventar nada porque es un estudio y dos que ese no es el punto el punto para mí para nosotros siempre fue diash una película de superhéroes de origen vamos a coger los tropes que conocemos que la rueda la rueda funciona por algo o sea vamos a coger la rueda la rueda está bufiada y vamos a contar nuestra manera ah sí en todas las picas de superhéroes le matan a alguien querido ok cuál es la diferencia que aquí la muerte del papá no ocurre porque le cayó algo encima porque fue un accidente porque un tiro sin querer se metió en el medio y le salvó la vida no 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 es porque se le rompe el corazón literalmente al ver todo este ataque y al ver que todo lo que ha trabajado toda su vida se está quemando en un fuego por una persona que está dispuesta a exterminarlos con tal de conseguir un objeto que no le pertenece entonces para nosotros era era bien importante vivir en ese realismo donde no aquí queremos que se sienta de que las cosas que nos afectan como hacer esa ah sí se meten a buscarlo pues queremos recrear una invasión de ICE queríamos recrear esa separación de las familias en la frontera queríamos recrear ese heartache que existe y ese a veces le da un ataque al corazón por todo el estrés de lo que está sucediendo no es porque a él lo hirieron mortalmente o etc es el estrés y el hecho de que al final del día como tú bien dices cuando cosas como esta le pasan a personas marginalizadas en Estados Unidos no se le permite el duelo no se les da la oportunidad de duelo y entonces cómo utilizar todas esas injusticias para fuel el momentum de la familia para que sean héroes de sus historias como lo dice la mamá como que usa ese dolor que tenemos y ella lo dice es una manera colectiva no solamente ellos como familia pero el latinoamericano como 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 país como raza es solo el que tenemos y convirtámoslo en fuerza para levantarnos en contra de la de los opresores no está brillante porque la verdad que que en ese punto es cuando tú estás viendo a Victoria que tú dices como que mano the cruelty is the point no tenías que hacer ese raid no tenías que llevarlo a este punto y después no brindarle ayuda cuando claramente podían brindarle ayuda como que se nota como que you just don't think these people are human y ya está fue bien chocante la 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 como es el lo nefario de ella no es o sea uno que yo no quería que se sintiera como Killmonger o como Namur verdad no diciendo nada malo para mí son dos excelentes villanos pero mano al final del día yo como que estoy de acuerdo con ellos están tan bien diseñados y tan bien hechos y tan bien elaborados que hasta le quitan el protagonismo al principal a mí Killmonger es mucho más interesante y creo que su lo que le está pasando en su cabeza es sumamente justificado igual el de Namur yo no quería darle eso a Victoria porque Victoria representa lo que repudiamos ese gaslighting esa manipulación ese como tú bien dices el disregard of human life of the other because I think you are less than me es algo que la gran no la gran mayoría es algo que muchas personas se sienten así y cuando tú los conoces te saludan con una sonrisa y hasta te invitan un café y eso para mí es un villano mucho más nefario que el que es bien obvio sí no funciona es horrible y si yo hablo de una manera en ningún momento el imperialismo yankee recientemente viene disfrazado de armas y de guerras viene disfrazado de ayuda de lengua de ayudar yo soy benevolente por este lado te ayudo y por este lado te robo todo lo demás sí, sí yo no espero nada a cambio entonces ella representa eso sí no, fantástico de verdad que sí no, y ahorita estábamos hablando de hecho de que como mencionaste a Namor que es un buen ejemplo de un gran villano pero que nos gustó mucho lo que hicieron con Carapax aquí de que al final del día es como que hermano tú y yo no tenemos que estar peleando en contra correcto somos producto del mismo abuso tú vienes de un lado 100% pero me encantó el hecho de cómo resolvieron eso y que al final no es latino contra latino afroamericano contra afroamericano hay muchas películas haciendo eso y es como que no, no, no el enemigo es aquel tú y yo no tenemos que estar peleando 100% eso fue literal ese fue ya lo Mario yo creo que tú eres la única persona ustedes son las únicas personas que lo han sabido verbalizar sin nosotros tener que decirlo sí porque para nosotros siempre fue eso o sea cuando cuando Jaime ve lo que le pasó y él se da cuenta de que ella estaba al final del día ella es la de esto son latino contra latino en este aspecto en este contexto de la historia cuando nos damos cuenta de que es otra persona quien nos quiere mantener dividido entonces pues las almas se apuntan por otro lado pero ellos quieren que se mantengan aquí y aquí ella quería eso ella quería que eso fuera lo que pasara que este latino fuera quien hiciera lo que está haciendo y al final del día y al final ella le dice kill them kill them both y todo eso y él cuando dice que no y se voltea ya tú ves como que esa resolución y para mí era esa cosa de que de de si nos damos cuenta quienes nos tienen en guerra nos vamos a liberar de esta guerra pero mientras creamos que somos nosotros contra nosotros esto nunca va a terminar y al final porque así nos tienen ahora ajá así exacto así nos tienen ahora ajá y eso y eso es por diseño eso es por diseño la escuela de las américas existe con el diseño de que uno Estados Unidos no está haciendo las invasiones las están haciendo ustedes mismos pero yo te estoy entrenando yo te estoy diciendo qué hacer yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo y entonces eso crea grupos de resistencia grupos de resistencia empiezan a pelear con la ¿verdad? con la dictadura entonces empiezan esta pelea pero es como el meme el meme ese de las dos chamacas peleando y el tipo dándose un bongazo en la esquina ajá ajá Estados Unidos es el bongazo en la esquina Estados Unidos es el bongazo pero el reveal de Carpax estuvo bien gut punchy después escuchar como que el lenguaje indígena también de la mamá hacia él fue como que súper emotivo ya uno estaba ahí como que get her kill her claro yo Carpax Carpax como perpetrador ¿verdad? perpetrador perpetrator of evil él se puede redimir pero tiene que pagar por sus pecados también para mí era esa idea de encontrar la redención de este personaje crear esta empatía enseñarle un lado súper oscuro de la historia de Latinoamérica que se esconde en los libros que no enseñan en Estados Unidos que mucha gente en Latinoamérica lo sabe pero en Estados Unidos no se enseña era una manera de volver a retomar esa historia a contarle desde el punto de vista de este villano por eso es que la historia del villano está entrecortada con pietaje real de la Escuela de las Américas por si acaso hay un morón que se levante y diga que eso no es verdad pues ahí está clarito la historia que existe y entonces y a través de eso pues de repente hacerlo lo suficientemente largo para que por un momento te pierdas en la historia y cuando tengas el mascot lo hagas y también lo suficientemente corto para que no te pierdas en la historia fue como un length bastante sólido para crear una emoción en tan corto tiempo para contarte una historia una tragedia en muy poco tiempo y ir de alguien que ha sido ruthless y malo y no merece redención a que de repente tú sientas la misma empatía y compasión que Jaime está sintiendo en ese momento al final tú sales de esa experiencia con que cuando él se la lleva es como que ya dale como que sí dale y es como un sacrificio él ya está de camino a su muerte su mamá lo está llamando desde más allá y él decide llevarse un sacrificio como quien dice para para redimirse de todo el daño que le hizo es que le diste le diste un lugar en el Spirit Plain a los dos porque Jaime se reúne con su papá en el Spirit Plain y después vemos a Carpax también y es como que hay un entendimiento de esto fueron dos historias diferentes pero se unen en muchos lugares sí 100% ese realismo mágico del más allá y como esos planos existen o nuestra relación con esos planos hasta cierto punto queremos explorarlo y de la misma manera que al final del día la misma manera cuando Carpax le está dando puño a Jaime que le dice you're just a scared little boy eso está proyectando porque al final del flashback la última imagen del flashback es un scared little boy so él volvió a eso y se dio cuenta entonces esas cosas que muchas veces hay muchos unchecked traumas y hay layers y hay layers y hay layers y entonces la idea de ese flashback era peel off the layers para llegar a la raíz del trauma entonces en esa raíz del trauma darnos cuenta de cómo verdad personas como Victoria lo que ella representa no solamente la escuela de las Américas pero también lo que el imperialismo ha hecho por siglos es weaponized trauma entonces llegar a ese punto donde cada vez que tú ves a Carpax lo que estás viendo es ese niño con miedo hasta el final pues te crea una empatía que emula lo que Jaime estaba sintiendo bueno de verdad que de verdad que unique origin story no empieza a cubrir lo que es la historia de Jaime tiene tantos layers y por eso es que la vamos a ver tiene muchos layers por eso es que la vamos a ver otra vez por eso es que invitamos a la gente que la vaya a ver otra vez mi nena ya la ha visto dos veces no solo porque se quiere ligar a Cholo porque es fan de Cholo de Cobra Kai pero que le gustó mucho la película e invitamos a la gente que está viendo esta entrevista que vaya a ver Blue Beetle que está exhibiéndose ahora mismo en los cines Ángela ha sido muy generoso con tu tiempo ha sido un inmenso placer tenerte aquí en lo personal hermano me da mucho orgullo ver lo que estás haciendo yo te conozco hace más de 12 años te entrevisté por primera vez cuando sí 2008 2007 la primera vez que yo te entrevisté en Sagrado en Sagrado nos cruzamos yo te entrevisté en primera hora cuando te ibas Pacanes con el cortometraje y te voy a tirar el James Lipton Question de Inside the Actor Studio oh my god si tú viendo dónde estás ahora y todo lo que has logrado como cineasta que tú le dirías a aquel chamaco de veintipico de años que estaba con su cortometraje en primera hora promocionándolo diciendo bueno voy a Canes a mercadear mi corto a ver si lo vendo ¿qué tú le dirías a ese chamaco? ya lo van a pensarlo qué consejo qué advertencia qué mensaje de alentador le dirías a Ángel hace 15 años si son advertencias no terminamos no porque a la misma vez donde dice ojalá no hubiese pasado por ciertas cosas pero a la misma vez no estarías aquí sin ella exacto quizás 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 estuviese aquí como quiera me importa lo que haya hecho pero a la misma vez pienso que cada una de esas experiencias pues fueron escalones herramientas aprendizaje que uno va va utilizando para ir construyendo esta casa que se va convirtiendo la vida de uno y uno llega a estar donde ¿verdad? haciendo esto que estoy ahora si le doy un consejo sería te vas a sentir que las cosas no se están moviendo y te vas a sentir porque tampoco empecé ayer tú sabes yo llevo es un sueño que lleva más de 30 años y yo empecé a trabajar en esto ¿verdad? de PA en WAPA aunque hice cosas antes pero empecé a trabajar en el PA por primera vez Pain Gig a los 19 so mi sueño fue un un paulatinamente sí y uno como que se desespera y con el tiempo pues uno también pasa muchas cosas tanto buenas como malas que uno mismo es el que es duro con uno si yo le dijera algo es como que mira va a ser un bumpy road pero vas a estar bien como que es siempre el miedo a estar bien el miedo a estar bien es el problema no es el bumpy road es el miedo a estar bien y era como que si yo diría como que vas a estar bien todo va a estar bien y todo va a caer en su sitio y todo va a pasar como tiene que pasar pero si tú sigues firme con gente que te quiera con gente que te apoya persiguiendo el arte y manteniéndote curioso vas a estar bien le diría sigue haciendo lo que estás haciendo sigue que vas bien muy bien sigue que vas bien sigue que vas bien pues muchísimas gracias Ángel ha sido un placer tenerte aquí en Desmenuzando Rosa ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales la gente que nos está viendo? nos pueden seguir en Instagram como en Twitter y Facebook como en YouTube como en Twitter Desmenuzando Podcast a ver encuentras en Twitter e Instagram como Mario Alegre Ángel ¿cuáles son tus redes sociales? Ángel Manuel Soto tanto Twitter como Facebook e Instagram es whatever punto com slash Ángel Manuel Soto bueno pues muchísimas gracias eso no se lo fácil a todo el mundo porque si no gracias Ángel gracias a ustedes y será hasta la semana que viene aquí en Desmenuzando y y y y y